A esta altura del partido las palabras ilusión y obsesión quedaron en desuso. Esto no es una apología del desánimo, sino un baño de realidad que cada tanto hay que pegarse para no dársela en la pera gratuitamente. Pisar tierra firme y mirar las cosas que pasan a nuestro alrededor. La historia de cada uno como hinchas ha atravesado las mil y una vicisitudes y un chubás con forma de aguacero es uno más de tantos que nos hemos pegado a lo largo del tiempo alentando al fortín. Detalles aleatorios. Una mojadura que desembocará irremediablemente en una gripe es un dato nimio al lado del impacto que queda en el alma tras una nueva frustración que opera. La pilcha del barrio te queda bien, pero te piden más. Y tenemos experiencia en estos asuntos y hemos atravesado cientos de situaciones parecidas que nos motivaron a reinventarnos y ahí estuvimos cada edición continental, como cada año, viajando por América, haciendo esfuerzos y poniendo el corazón. Y en casa se ha vestido la Malfitani de fiesta en innumerables ocasiones con un colorido notable y climas emocionantes. Fuimos renovando esa expectativa siempre. La gloria única de los héroes del 94, cada vez más lejana, y a veces, de tanto repetirla, da miedo que Tito Pompei herra el penal de la definición. Una generación se fue perdiendo. La historia dice que el mundo se vuelve miserias. Por eso la necesidad de la mencionada renovación de estímulos, de esas ilusiones y obsesiones que de tan repetitivas hasta el hartazgo ya quedan obsoletamente redundantes. Los planteles mantienen muchos hombres que han coronado mucha gloria local, otros que se van sumando, pibes que aparecen, con todo el agradecimiento y el elogio por lo primero, pero también con esa espina de varias veces mancarse con el menos pintado en cuestiones internacionales. Y el hincha, nosotros, vos, yo, él, aquel, ahí estuvimos, estamos y estaremos. Nunca lo verán. Ellos nunca, casi nunca, lo verán. ¿Será que estamos condenados a seguir esperando una nueva chance, una nueva oportunidad, a que aparezcan los prohombres de otrora, para que haya más 94 y algún pichón de chilas, de trotas, de turcos, turus, coyos, cristians, adentro de la cancha? Y que también haya gordos carbones en la tribuna con compromiso inalterable hacia el aliento y un poco menos de pensamientos con alucinaciones, que mientras ve pasar la vida en la pantalla de su computadora, eso sí, es irreal. Estamos condenados por ahora, solamente por ahora. Ya llegarán a brillar futuros buenos tiempos, con la certeza que exista al que todo lo puede. Mientras tanto, calentura mediante, mandamos a todo el mundo a la reputa madre que lo parió. Tengo que bajarme y no sé dónde voy. 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 Condenado a ser lo que nunca quisiste, nunca debiste ser condenado a ver por el ojo del huracán. La pilcha del barrio te queda bien, pero te piden más. nunca lo verán, nunca lo verán, ellos nunca o casi nunca lo verán. El dueño de la verdad te tira para atrás, lleva en su sin razón Una furia infinita No tiene en cuenta la historia de tus locaciones Mientras ve pasar la vida en la pantalla de su computadora Eso sí es irreal No tiene en cuenta la historia de tus locaciones Condenado a ser más de la gente que vive mal La nueva historia vos la lees pero no la entendés Nunca lo verán Ellos nunca o casi nunca lo verán Una generación se fue perdiendo La historia dice que el mundo se vuelve miseria Ya llegarán a brillar futuros buenos tiempos Sin la certeza que exista y que todo lo puede Pero se hace esperar Tengo que bajarme y no sé dónde voy 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 Gracias por ver el video.